En Sudamérica fueron testigos ayer de un fenómeno fascinante conocido como Anillo de Fuego. Y precisamente un astrólogo nos cuenta cómo este y otros eventos astronómicos inciden en nuestro planeta y también en nuestras vidas. Gabriela Vélez nos tiene más. Un anillo de fuego cautivó a residentes y visitantes en la isla de Pascua en Chile y en una pequeña zona de Argentina. La Luna, al estar demasiado lejos de la Tierra para tapar completamente el Sol, creó una silueta oscura rodeada por ese anillo brillante, un magnífico eclipse lunar. La verdad es que encuentro que el eclipse es una experiencia única, sobre todo porque va a ser casi total. Y poder ver el anillo de fuego yo creo que es una experiencia que uno tiene que vivir una vez en la vida. A nivel astrológico, este evento tiene una mayor trascendencia. Fue un eclipse muy poderoso porque fue en la raíz de América. Y estamos hablando de un eclipse en Libra. Es el signo de la paz, de la armonía y de la justicia. Por lo tanto, en los próximos seis meses vamos a ver manifestaciones de justicia, de equilibrio y de armonía muy importantes. Enrico Mariani, director de estudios astrológicos, ha dedicado 22 años a impartir clases sobre autoconocimiento personal ligado a fenómenos astronómicos. ¿Cómo estudiamos astrología? Conectándonos con la naturaleza. La gente piensa que la astrología está por allá lejos. No, astrología es todo lo que sucede de acuerdo a la naturaleza en nuestro planeta. Alinearse con las energías de los cambios de estaciones es fundamental para estar en armonía, afirma, algo que los animales hacen instintivamente, incluso con las diversas fases lunares como la luna llena. Las mareas suben. Igual, las mareas de nuestro cuerpo, que son todos los fluidos del cuerpo, suben. Entonces la persona tiende a ser más sensible, más emocional y todo le afecta mucho más que cualquier otra persona. Asegura que estudiar nuestra carta natal y la ubicación del sol, la luna y los planetas, al momento de nacer, nos ofrece herramientas únicas de autoconocimiento, lo que llama el ADN astrológico. El sol es cómo está tu esencia, cómo eres tú, tu signo. Luna, cómo eres tú emocionalmente. Mercurio, cómo funciona tu mente. Cómo piensas, cómo te comunicas, cómo razonas. Venus, cómo amas, cómo eres socialmente. Y después tenemos Marte, que es la capacidad para tomar decisiones, la capacidad para luchar, para reafirmarte. Finalmente predice que a partir del 19 de noviembre inicia una época de cambios radicales, la era de acuario. Cuando hablamos de acuario, estamos hablando de un signo opuesto a Leo. Leo es el signo del ego. Entonces, ahorita vamos a salir del ego y vamos a entrar en la conciencia espiritual y en un ambiente de conciencia colectiva, donde el prójimo va a ser muy importante. Gabriela Vélez, Pelemundo.